Gracias por ver el video. Vamos a regresar con un programa muy especial que será Jovial y sus beneficios. Vamos a regresar con un programa muy especial. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Regresamos nuevamente con nuestro programa. En esta ocasión vamos a tener un programa muy especial. Muchas personas ya están utilizando los productos de nuestra línea Natura, Natura International. Y uno de los productos favoritos que tenemos en la empresa es Natura, en la empresa Natura es Jovial. El Jovial se ha vuelto como un producto muy especial y en esta ocasión estaremos hablando de Jovial y sus beneficios y también algunos otros productos que podemos acompañar perfectamente bien para hacer una sinergia de muchos beneficios junto con el Jovial y lograr así ayudar a recuperar la salud de una manera más óptima en las personas que lo utilizan. Muy bien, estaremos entonces atratando este tema muy especial. Quiero iniciar hablando de las tres grandes funciones que tienen las células de nuestro cuerpo. Nosotros cuando pensamos en nuestras células, a veces es difícil imaginarla ya que son células microscópicas que a simple vista no las podemos ver. Pero si nosotros podemos amplificar en un microscopio la célula y podemos entrar a ese mundo, a ese universo maravilloso celular, podemos encontrar allí un mundo interesante, microscópico. Vamos a encontrar que la célula tiene una membrana celular y dentro de la membrana celular está el citoplasma que es un líquido donde están nadando muchos organelos. En el caso del interior de la célula no hablamos de órganos, hablamos de organelos. Y esos organelos, algunos de ellos, el más importante en el centro es el núcleo. Y dentro del núcleo de la célula encontramos todo el material genético, el DNA y el RNA mensajero, que son el material genético que hace que las células se sigan duplicando y que se lleve del material genético de pase de una célula a otra con todas las características que tiene el individuo. También tenemos en el citoplasma las mitocondrias, tenemos también el sistema rugoso donde se forman las proteínas, tenemos los lisosomas y tenemos otros ingredientes, otros organelos interesantísimos. Pero en esta ocasión yo no me voy a enfocar en los organelos en sí, sino que vamos a hablar de las tres grandes funciones a nivel celular. La primera de ellas es que la célula necesita nutrirse. Por eso tenemos que hablar de nutrición celular. La segunda gran función de las células es la eliminación de los desechos. Y la tercera gran función importante a nivel celular es la producción de cosas vitales, importantes para mantener la salud y la vida a nivel celular. Entonces tenemos que imaginar a nuestra célula como si fuera una fábrica. Esta fábrica tiene por un lado que entran la materia prima, entran todos los nutrientes, se procesan en los organelos de nuestras células y por otro lado salen todos los desechos, la eliminación de la basura, después de producirse la energía y después de producir las proteínas y las enzimas y las hormonas, los neurotransmisores y todas aquellas moléculas vitales que se producen a nivel celular. Y tenemos entonces por otro lado la producción de energía, hormonas, proteínas y son sustancias que no solamente son importantes para la célula misma, sino que son vitales y muy importantes para las funciones de las otras células en nuestro cuerpo y para mantener la vida y la salud. Así es como trabaja el cuerpo. Ninguna célula trabaja solamente para sí misma. Las células trabajan en equipo. Todas benefician a otras células en los diversos órganos del cuerpo. No vamos a pensar que las células trabajan egoístamente, sino que trabajan en solidaridad y en beneficio de las demás células de nuestro cuerpo. Muy bien, esas son las tres grandes funciones a nivel celular. Vamos a hablar de unos ciclos fisiológicos que mantienen la vida. Cuando hablamos de los ciclos fisiológicos, estamos hablando de aquellos ciclos importantes para mantener las células funcionando adecuadamente. El primer gran ciclo, si hablamos de la alimentación, esos alimentos, ciclos fisiológicos, que cada uno de esos ciclos son de ocho horas. El primer ciclo comienza a las doce del mediodía y termina a las ocho de la noche. Estamos utilizando un aproximado de los ciclos fisiológicos. A ese primer ciclo le vamos a llamar el ciclo de la apropiación. ¿Qué significa eso? El tiempo apropiado para comer, para alimentarnos, es de las doce del mediodía a las ocho de la noche. ¿Por qué decimos esto? Porque el siguiente ciclo es de las ocho de la noche a las cuatro de la mañana. Es el ciclo de la asimilación. Nosotros, las células de nuestro cuerpo, asimilan y hacen parte de ellas lo que comimos en las horas anteriores. Si nosotros nos alimentamos mal durante las ocho horas de la apropiación, pues la asimilación va a ser de cosas malas. Pero si le dimos a nuestro cuerpo alimentos sanos, saludables, importantes y adecuados. Entonces, en el ciclo de la asimilación, estaremos absorbiendo las cosas buenas, los buenos nutrientes. Y el tercer gran ciclo fisiológico de la alimentación es el ciclo de la eliminación. Que es de las cuatro de la mañana a las doce del mediodía. Miren lo que sucede. Yo quiero que ustedes piensen, imaginemos un poco esto. ¿Qué sucede si yo en la mañana me levanto y le doy a mi cuerpo una alimentación no muy saludable? O le doy alimentos ácidos, cocinados, fritos. Vamos a imaginar un desayuno típico latinoamericano, vamos a decirlo así. La gente normalmente en la mañana consume café, huevos fritos, harina, azúcar, leche. Hacen unas mezclas a veces de café con leche. O le dan harinas con panes o pancake. Y otras personas no solamente comen eso, sino que también comen cosas fritas. Frijoles fritos, mantequilla, plátanos fritos o huevos fritos. Otras personas también ponen el cerdo, el jamón, las salchichas y todo lo demás. Imagínense ustedes un desayuno de esos súper tóxico, ácido y que intoxica nuestro cuerpo. ¿En qué ciclo está nuestro cuerpo en la mañana? Está en el ciclo de la eliminación. Está tratando de sacar todas las toxinas que le dimos en el día anterior. Y por lo tanto, lo que el cuerpo necesita en la mañana es eliminar a través de la orina, a través del colon y a través del sistema linfático y la piel, sacar todas las toxinas que le dimos al cuerpo en el día anterior. Pero si nosotros venimos y le damos un desayuno súper tóxico en la mañana, pues este ciclo se ve alterado. El ciclo de la eliminación, que es de las 4 de la mañana a las 12 del mediodía, requiere mucha energía. Y necesita también bastante agua para que la eliminación se facilite y sea mucho más fácil. Pero si nosotros le damos más toxinas y no facilitamos la eliminación, el ciclo lo que sucede es que no se lleva a cabo adecuadamente. Y las toxinas del día anterior no son eliminadas y más bien se acumulan con las nuevas toxinas que le estamos dando. Y por eso el cuerpo llega a tener una acumulación de toxinas. ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo esa intoxicación? Se va a manifestar quizás con acumulación de grasa en la cintura, lo que llamamos nosotros las llantas de repuesto, ¿no? No, vulgarmente, o la curva de la felicidad, como digo yo, la pancita, el epiplón mayor se va cargando de grasa. La persona se va intoxicando y por lo tanto, si ese ciclo lo repite todos los días, en vez de eliminar en la mañana, está acumulando más toxinas del día anterior y nuevas toxinas, entonces la persona se va intoxicando progresivamente hasta que llega a ser una persona enferma por intoxicación. Muy bien. ¿Qué deberíamos nosotros de consumir en la mañana? Para empezar, a levantarnos medio litro de agua para facilitar el ciclo de la eliminación. Las frutas nos dan energía en 20 minutos. Consumir frutas por la mañana, pero solas, es muy saludable, es muy benéfico y es muy importante para facilitar el ciclo de la eliminación. El agua, las frutas que nos dan energía y hoy les hablaré del jovial que también nos dará los nutrientes necesarios para facilitar el ciclo de la eliminación, para darnos energía y para darnos desde temprano en la mañana los nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita para funcionar adecuadamente durante todo el resto del día. Continuamos con nuestra presentación. ¿Por qué nos intoxicamos? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué nos intoxicamos? Bueno, nosotros nos intoxicamos por diversas razones. Nos intoxicamos básicamente porque comemos mucha comida tóxica, mucha comida cocinada, le damos al cuerpo muchas harinas refinadas, mucho azúcar y le damos bebidas que vienen también con colorantes, con mucha azúcar, con cafeína y con muchas demás sustancias. ¿Cuáles van a ser los síntomas de una persona que está intoxicada? Va a tener dificultad para, digamos, para digerir. Va a tener una mala digestión o para eliminar las toxinas de su cuerpo. A eso le podemos llamar estreñimiento. Puede tener flatulencias, gases, malos olores, fatiga y poca energía. Va a tener irritabilidad nerviosa, estrés o depresión. Puede tener esta persona este mal aliento. Imagínense ustedes, malos olores corporales, dolores de cabeza, migrañas, mala memoria. Y puede también tener muchos otros síntomas que podríamos hacer una lista larga de los síntomas que esta persona va a tener, como inflamaciones y dolores, una piel marchita, una piel deshidratada, arrugada, lenguas arrosas, boca amarga, mala memoria, ya lo mencionamos. Y desarrollo de enfermedades crónicas degenerativas, que eso es lo que más miedo deberíamos de tenerle. Es el desarrollo de estas enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, artritis, cáncer, problemas cardiovasculares, alergias, etc. Podemos decir que todas las enfermedades tienen relación con la intoxicación del organismo, ya que es la principal causa que destruye el equilibrio del medio interno de nuestro cuerpo. Eso es importante que nosotros lo digamos aquí. Muchas personas están viviendo bajo los síntomas de intoxicación. Y van al médico y preguntan, ¿qué me estará pasando? Y el médico no les habla de desintoxicar su cuerpo. El médico les habla que quizás les hace falta algún medicamento. Y entonces les receta un medicamento. Y ese medicamento lo único que hace es intoxicar más el cuerpo, ponerlo más ácido y hacer que la persona se sienta peor después de que pase el efecto de ese medicamento, que puede ser un efecto temporal, un alivio por unas horas nada más. Pero cuando pasa el efecto del medicamento, ahora la intoxicación es mayor y la persona tiene mayores signos y mayores síntomas de intoxicación. Vamos a hablar del jovial. Bueno, jovial, señores, es la combinación más completa de superalimentos en el mercado. Y este producto lo hemos desarrollado en Natura International y lo promovemos aquí exclusivamente en nuestro canal de Natura TV. La combinación más completa de superalimentos en el mercado y eso es lo que nosotros vamos a analizar. Uno de los grandes beneficios que tiene el jovial es que facilita la desintoxicación de cada una de nuestras células. ¿Cómo lo hace? Estimulando los canales naturales de eliminación. Empezando por una alcalinización a nivel celular, una neutralización de toxinas y de radicales libres dentro de la célula y también activando los canales naturales de eliminación. ¿Cuáles son esos canales naturales de eliminación? Son el colon, el hígado, los riñones, los pulmones, el sistema linfático y la piel. Esos son los canales naturales de eliminación. El jovial tiene la habilidad de no solamente neutralizar toxinas a nivel celular, sino que también de activar los canales naturales de nuestro cuerpo de eliminación. Y si lo hacemos adecuadamente, respetando los ciclos naturales de la alimentación, utilizándolo en la mañana, junto con el agua, con frutas y con jovial, el ciclo de la eliminación va a funcionar más efectivamente y vamos a lograr unos beneficios para nuestra salud mucho más marcados y más, digamos, se va a percibir, no solamente la persona, sino que se va a notar que es una persona que está saludable. ¿Qué contiene el jovial para ayudar en la eliminación de toxinas? Tiene una rica combinación de fibras saludables, solubles e insolubles, dietéticas para limpiar el colon. Ustedes saben que uno de los órganos que más se intoxica es el colon. Y cuando el colon está inflamado y saturado de toxinas, porque no tiene una eliminación apropiada, hay personas que no van al baño a evacuar y a limpiar el colon después de comer. Y algunas personas no van sino una vez o quizás ni una vez en el día. Una persona me dijo a mí, yo voy al baño a evacuar cada dos días y algunas personas cada tres días. Y algunas personas tardan varios días sin poder ir a eliminar las toxinas del colon. Estas personas padecen de estreñimiento, padecen de colitis, inflamación del colon y tienen por lo tanto un colon inflamado, irritado y muy tóxico. Y cuando nuestro colon está inflamado y está saturado de toxinas y no se elimina, no evacúa adecuadamente, nuestro cuerpo a nivel celular, en todos los órganos de nuestro cuerpo van a haber señales de intoxicación y de enfermedad. Porque ya lo dijimos en la lámina anterior, todas las enfermedades tienen una relación directa con la intoxicación a nivel celular. Por lo tanto, en esta combinación rica de fibras, solubles e insolubles, dietéticas que están en el jovial, nosotros podemos ayudar desde la mañana dándole una rica combinación de fibras para limpiar nuestro colon. Hay otros ingredientes maravillosos en el jovial. Tenemos varios germinados en el producto de jovial. Tenemos germinados de girasol, de alfalfa, de betabel, de brócoli. Tenemos el wheatgrass, o sea, el extracto, más bien el zacate de trigo, el extracto del zacate de trigo, el tomate y su extracto, la zanahoria, el extracto de la zanahoria, la cúrcuma o el turmeric, la espinaca, el extracto de espinaca. Estos son algunos de los 38 extractos de vegetales que contiene y de frutas que contiene el jovial. Hemos hecho esta rica combinación de extractos concentrados de vegetales y de frutas, ricas en antioxidantes. Y saben ustedes que nosotros podemos tener un programa completo de cada uno de estos extractos. Los beneficios son múltiples. Usted puede investigar acerca de los beneficios de cada uno de estos ingredientes o de estos vegetales y frutas maravillosas y usted quedará sorprendido de la cantidad de beneficios que el cuerpo obtiene a nivel celular cuando le damos estos ingredientes naturales orgánicos a nuestro cuerpo. No solamente tenemos en el producto una combinación de extractos, sino que si nosotros combinamos el jovial con el oil cleanser, el oil cleanser, por ejemplo, es esta rica combinación de 18, más bien es una fórmula que contiene 27 extractos de plantas y hierbas que combinadas tienen un efecto potente para desintoxicar los tejidos del cuerpo. Hemos seleccionado los mejores extractos de la herbolaria que tienen un efecto depurativo para los principales órganos del cuerpo y que actúan, estos órganos que actúan como canales naturales de limpieza para el organismo. Y ya los mencioné, son los intestinos, el hígado, los riñones, los pulmones, el sistema linfático y la piel. Algunos de los grandes beneficios que vamos a tener si combinamos el jovial con el oil cleanser es que vamos a ayudar a activar los canales naturales de eliminación, como ya lo mencionamos, intestinos, pulmones, hígado, riñones, sistema linfático y la piel. Ayuda a eliminar las toxinas acumuladas en los tejidos de nuestro cuerpo y desde el mismo interior de nuestra célula, a nivel celular, a nivel de órganos y a nivel de sistema de nuestro cuerpo. Contribuye a mejorar la eliminación de residuos del colon y beneficios, es beneficioso también para purificar el sistema linfático y la sangre. Favorece, obviamente, cuando nosotros desintoxicamos, vamos a favorecer la producción de energía y aumentar el bienestar físico general de la persona. Yo he notado que uno de los grandes signos o señales de bienestar y de desintoxicación es un aumento inmediato de la energía a nivel celular de la persona que estamos desintoxicando. Porque así como el cuerpo se va intoxicando, también la energía va disminuyendo. Pero cuando nosotros eliminamos toxinas, la producción de energía va en aumento. Eso es proporcional, tiene una relación proporcional. Así como aumenta la energía, la eliminación o la intoxicación disminuye. Y si la intoxicación aumenta, la energía baja. Recuerde ese balance. Una persona intoxicada se siente muy cansada, se siente muy agotada y tiene una cantidad de síntomas raros de sentirse muy mal físicamente. Otro de los grandes beneficios que tenemos en Jovial es que nutre cada una de nuestras células. Nuestras células, no importa cuál y en qué órgano de nuestro cuerpo se encuentre, todas necesitan los mismos elementos nutritivos. Hay algunas células, como los glóbulos rojos, que lo tenemos en la imagen, en la ilustración que tenemos en la pantalla. Estas no tienen, por ejemplo, mitocondrias o no tienen organelos, como el núcleo y algunos otros organelos que les hacen falta porque están cargadas de un pigmento natural llamado hemoglobina, que es lo que les da el color rojo. Y sirven principalmente para cargar el oxígeno, para transportar el oxígeno a través de la sangre y llevarlo hasta el último rincón de nuestro cuerpo para beneficio hasta la última célula viva que se encuentra en nuestro cuerpo. Es el transporte, son los transportadores del oxígeno, pero también en la sangre no solamente se transporta el oxígeno en los glóbulos rojos, se transportan todos los nutrientes, las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, las enzimas, los antioxidantes, los ácidos grasos, los ácidos nucleicos, todos esos elementos que el cuerpo que necesita a nivel celular, todos se transportan a través de la sangre. Por eso es que nosotros cuando hacemos un examen de sangre, podemos medir en la sangre, no solamente cómo están las células sanguíneas, sino también cómo están las toxinas y los nutrientes que podemos cuantificar a nivel de la sangre. Cuando hablamos de jovial, jovial contiene todos los más de 120 micronutrientes esenciales que cada una de nuestras células necesita. Ahora, estos nutrientes los necesitamos todos los días, y no vamos a decir todos los días, vamos a decir cada instante de nuestra vida. Mientras estemos vivos, nosotros necesitamos nutrientes. Vamos a hacer una pausa aquí, un paréntesis, y continuamos después de este intermedio. Natura TV y los Centros de Vida Saludable BioPlenitud presentan el Plan Divino de la Salud para que podamos disfrutar de la mejor salud física posible a través de la Brigada de Salud, donde profesionales en medicina alternativa impartirán charlas sobre medicina preventiva, programas de vida saludable, asesoramiento y nutrición, comida vegetariana, y principalmente evaluación gratis de su salud. Experimentaremos juntos la plenitud de la riqueza del amor, la sabiduría y el conocimiento de Dios a través de las leyes de la salud. Venga y forma parte de una gran comunidad saludable. No faltes. Venga y forma parte de la riqueza del amor, la sabiduría y la sabiduría y la sabiduría y la sabiduría y la sabiduría. Muy bien. Ha sido un privilegio realmente poder estar hablando en este programa acerca del jovial y sus beneficios. Estaremos continuando en esta segunda parte. Estamos hablando de los grandes beneficios que encontramos en nuestro producto jovial. Estábamos en nuestra presentación hablando de que el jovial tiene la capacidad de nutrir cada una de nuestras células. Y cuando hablamos de los nutrientes necesarios y de los ingredientes que vamos a encontrar en jovial, quiero mencionar cuatro ingredientes aquí que son la base proteica de nuestro producto. En primer lugar, tenemos la chlorela. La chlorela es un producto maravilloso de una alga. Esta alga de agua dulce contiene todos los micronutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita. Un poquito difícil de que el sistema digestivo lo pueda romper y digerir, pero nosotros lo tenemos en forma de extracto ya roto, listo para ser consumido y digerido por nuestro sistema digestivo. Tanto así tenemos, aquí también tenemos la espirulina, que es otra alga poderosa de agua dulce. La espirulina se considera el alimento más completo de toda la naturaleza, tanto para las plantas, los animales y para el ser humano. Y nosotros lo tenemos aquí en una concentración muy alta en el jovial. Por los ingredientes principales usted se dará cuenta que nuestro producto jovial, cuando usted lo prepara, el licuado, usted se dará cuenta que es un color verde fuerte, intenso, porque predomina el color de la espirulina y la chlorela. Pero también otro ingrediente maravilloso es la moringa. La moringa que ha tenido un auge en el mercado en los últimos años por haberse descubierto los grandes beneficios para la salud del ser humano como un alimento muy completo. Se considera en algunos países que solamente la moringa tiene la capacidad de sacar a una persona de la desnutrición crónica en 60 días. Si le damos una moringa todos los días en una concentración adecuada. Las hojas, las semillas y también hasta el mismo tallo de la moringa es rico en vitaminas, en minerales y en proteína, en aminoácidos esenciales. Un tubérculo maravilloso que tiene una fuente de proteína muy completa porque tiene toda la cadena de aminoácidos esenciales es la maca. La maca que se cultiva principalmente en los Andes peruanos, este tubérculo, que es como una raíz, como una papa, tiene una fuente, es una fuente rica de aminoácidos esenciales, de vitaminas, de minerales, de enzimas y de antioxidantes. Vamos a decir entonces que la proteína vegetal que contiene el jovial, que viene a partir de la clorela, la espirulina, la maca y la moringa y algunos otros como el colágeno marino y también pusimos en el producto toda la cadena de aminoácidos esenciales y no esenciales que nuestro cuerpo necesita todos los días para estar bien nutrido. Si continuamos hablando, por ejemplo, de los ingredientes maravillosos en el jovial, vamos a hablar del colágeno marino, pero también utilizamos otras algas del mar en nuestro producto. Tres grandes ingredientes que vamos a encontrar de un origen de las algas marinas en el jovial. Van a ser, en primer lugar, los ácidos grasos de las algas marinas. Esos aceites esenciales omega 3, 6, 9 y gamma linoleico, que son los cuatro ácidos grasos esenciales vegetales que el cuerpo necesita. Recuerden una cosa ustedes, que solamente el cerebro tiene un consumo de cuatro gramos de ácidos grasos esenciales por día. Si usted no le da los ácidos grasos esenciales a su cerebro, su sistema nervioso va a estar irritado. Va a estar con nerviosismo, con irritabilidad, con estrés, con ansiedad y en algunos casos depresión. Y es el origen de muchos otros trastornos y enfermedades a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, necesitamos darle todos los días mínimo cuatro gramos de ácidos grasos esenciales solamente al sistema nervioso. Otro de los ingredientes maravillosos son los minerales coloidales de las algas marinas. Nuestro cuerpo necesita prácticamente todos los minerales de la tabla periódica que nosotros estudiamos en la química. Esos minerales coloidales que son alrededor de 90, en cantidades mínimas, en iones eléctricos, que lo medimos por partes por millón nanómetros. Esa es la medida que utilizamos en el tamaño de esas partículas de minerales. Nosotros necesitamos en cantidades mínimas todos los minerales que se encuentran en las plantas que lo absorben del suelo, lo concentran en las algas marinas y en las plantas. Y una vez que ya están coloidales o en forma de iones eléctricos en las plantas, nosotros los consumimos y en esos tamaños de nanómetros, es como nuestras células lo necesitan como coenzimas, o sea, herramientas para las enzimas, para la producción de energía y todas las sustancias vitales que nuestras células tienen que producir para mantener la salud y la vida. Por lo tanto, los minerales coloidales de las algas marinas también se encuentran en el jovial. Otros ingredientes maravillosos que vienen en las algas marinas es el colágeno de las algas marinas. Por eso nosotros hablamos que otra de las fuentes de minerales que tenemos en el jovial son el colágeno marino. Las algas no solamente, porque son seres vivos, que a partir de los ácidos grasos, de los minerales y de las vitaminas que ellos tienen allí y de los aminoácidos que ellos mismos producen, concentran y producen colágeno marino en las algas. Y nosotros tenemos todos estos ingredientes maravillosos también en el jovial. Si hacemos una combinación de jovial con olomegas, olomegas es una combinación de ácidos grasos esenciales, omega 3 que es el alfa linoleico, linolénico, el omega 6 que es linoleico y el omega 9 que es ácido oleico, más el ácido gamma linoleico que es el GLA, que son los cuatro ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo necesita, que son tocoferoles e importantes carotenoides antioxidantes extraídos de la semilla de la linaza y de la semilla de la borraja. Están prensados en frío para preservar la calidad natural de sus aceites. Estos ácidos grasos son importantes para mantener la salud y se ha comprobado que la dieta del 80% de los americanos no contiene suficiente cantidad de estos ácidos grasos esenciales. Por lo tanto, nosotros cuando le damos los omegas vegetales a una persona, omegas, olomegas de Natura International, vamos a tener varios beneficios. Algunos de los beneficios serán estos. Son una rica combinación de ácidos grasos esenciales, omega 3, 6 y 9 y gamma linoleico, que contribuye a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en nuestra sangre. Ayuda a desendurecer los vasos sanguíneos, o sea, a mantenerlos flexibles y evitar que se produzca lo que se conoce como hipertensión por endurecimiento de los vasos sanguíneos. Ayuda a disolver la grasa acumulada en el cuerpo, por lo tanto, nos va a ayudar a facilitar la eliminación de la grasa del cuerpo y también, si una persona quiere perder grasa, debe consumir omegas vegetales. Ayuda a controlar el dolor y la inflamación en las articulaciones y ayuda a mantener la piel y todos los tejidos y las membranas celulares de una forma, mantenerlas saludables. Si nosotros combinamos olomegas con el jovial, entonces estamos dándole, por seguro, toda la concentración de ácidos grasos esenciales que el cuerpo necesita. Activa, otro de los grandes beneficios del jovial, activa a cada una de nuestras células. Ahora usted se va a preguntar, ¿cómo se logra la activación de nuestras células? Se logra a través de las vitaminas, los minerales y principalmente las enzimas digestivas y metabólicas. Recordemos algo de bioquímica. Todas las funciones celulares que hacen posible la salud y la vida, esas funciones se llevan a cabo gracias a unas proteínas maravillosas que se llaman enzimas. Las enzimas son los catalizadores, son los que convierten, digamos, los alimentos en energía, son los que hacen posible que aquellos aminoácidos que tenemos en nuestro cuerpo se conviertan en nuevas proteínas y en nuevas enzimas, que aquellos aminoácidos, bloques de aminoácidos que le damos al cuerpo se conviertan en hormonas, se conviertan en neurotransmisores, se conviertan en nuevas células. Todas esas reacciones químicas que reparan al cuerpo, que mantienen al cuerpo saludable y que lo mantienen y que mantienen la vida, son reacciones químicas que se llevan a cabo gracias a las enzimas. Y las vitaminas y los minerales son las herramientas que las enzimas utilizan para desarrollar esas funciones, para hacer esas reacciones químicas. Entonces, el cuerpo es como una fábrica, donde tenemos materia prima, que son los alimentos, donde va la grasa, los carbohidratos y la proteína, y tenemos las enzimas, que son los trabajadores, que van a trabajar sobre esos alimentos, y tenemos las coenzimas, que son las vitaminas y los minerales, que son las herramientas que los trabajadores, que son las enzimas, van a utilizar para transformar esos alimentos en energía, en nuevas proteínas, en nuevas enzimas, en nuevas sustancias, pero también en desechos, en basura. Así lo vamos a ver. Una fábrica donde constantemente se está trabajando para producir energía y sustancias vitales. Ese sistema, esa fábrica, cuando está desactivada, las funciones y la producción va a estar baja, y la energía va a estar baja. Y por lo tanto, la persona se va a sentir enferma, se va a sentir débil, se va a sentir cansada, porque su cuerpo, su metabolismo está desactivado. Y en vez de producir energía, quizás va a acumular líquido, va a acumular grasa, y la energía va a estar baja. Y la persona se va a sentir muy enferma, y va a sufrir de un envejecimiento acelerado. ¿Cómo vamos a activar nosotros, por ejemplo, la digestión? En el jovial encontramos todas las enzimas digestivas. Encontramos allí la pancreatina, y la pancreatina es una combinación de varias enzimas. Es la proteasa para digerir las proteínas, es la amilasa para digerir los almidones, es la lipasa para digerir los lípidos, o sea, las grasas. Y tenemos también la lactasa para digerir los lácteos, y otra cantidad de enzimas importantes del hígado, que son vitales para la función del hígado, como es la superóxido dismutasa, el glutatión y la catalasa. También otras enzimas, como la... Nosotros hablamos de enzimas pancreáticas y del hígado, pero también hay otras enzimas que se producen en el colon, como la ketokinasa, y también la tripsina y la quimotripsina. Todas estas enzimas maravillosas para mantener activo al sistema digestivo, las tenemos en el jovial. Pero también tenemos una alta concentración de probióticos. ¿Qué son probióticos? Probióticos son bacterias saludables para el sistema digestivo, para los intestinos. Los probióticos son vitales. Cuando usted tiene una carencia de probióticos, su colon puede desarrollar colonias de bacterias que son infecciosas y que causan enfermedad, que causan inflamación, que causan diarrea o que causan úlceras en nuestros intestinos. Por lo tanto, vamos a saturar de probióticos, bacterias saludables, lo que nosotros llamamos la flora intestinal saludable. Y también tenemos en el jovial, no solamente los probióticos, sino que también tenemos los prebióticos. Y los prebióticos son las fibras solubles alimenticias importantes para mantener nutridos a los probióticos. O sea, es el alimento que van a utilizar las bacterias para tener una colonia de la flora intestinal saludable, abundante y mantener la salud en nuestros intestinos. Esto es muy importante, porque cuando usted tiene un desequilibrio enzimático de probióticos y de prebióticos en sus intestinos, usted desarrolla una tremenda cantidad de enfermedades. Empezando por gastritis, colitis, diverticulitis, úlceras, hemorroides, estreñimiento y podríamos llegar hasta el cáncer de colon. Y todas esas enfermedades crónicas y graves que afectan al sistema digestivo y al sistema de eliminación del colon están relacionadas con un desequilibrio enzimático de probióticos y de prebióticos. Por lo tanto, nosotros vamos a darle con el jovial todos los días elementos esenciales para que su sistema digestivo esté funcionando adecuadamente. Hablemos un poco de la composición del jovial. Vamos a decir en forma general que contiene 219 ingredientes. ¿Qué le parece? Es un alimento, por eso le dijimos al principio que es la combinación más poderosa de superalimentos que usted va a encontrar en el mercado. Voy a mencionar también que tiene 4000 unidades ORAC por dosis. O sea, dos cucharadas de jovial tienen 4000 unidades ORAC. ¿Qué es ORAC? ORAC es la capacidad de absorción de radicales de oxígeno que una sustancia natural tiene. O sea, los radicales de oxígeno son toxinas, son estos elementos que nos oxidan y que nos causan inflamación y destrucción de las células de nuestro cuerpo. Nosotros debemos consumir en el día mínimo 3000 unidades ORAC de antioxidante diariamente. Pero en el jovial, en dos cucharadas, usted tiene 4000 unidades, un poco más. Y si usted consume más de dos cucharadas de jovial en el día, usted está logrando una concentración mayor de antioxidantes. ¿Qué contiene de forma general nuestro producto? Contiene alrededor de 90 minerales coloidales, 27 aminoácidos en forma libre, aminoácidos esenciales y no esenciales, 22 extractos de plantas nutricionales o plantas, 20 extractos de vegetales ricos en antioxidantes, 18 extractos de frutas ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes, 15 vitaminas bien definidas, desde la vitamina A hasta la vitamina, todas las vitaminas del complejo B, vitamina C, E y todas las vitaminas hasta el ácido fólico. 10 enzimas digestivas, 5 fuentes naturales que ya les mencioné de proteína vegetal, como es la maca, la clorela, la espirulina, la moringa y el colágeno marino. 6 tipos de probióticos que son la flora intestinal, las bacterias saludables para el sistema digestivo, 4 ácidos grasos esenciales que los mencionamos, el ácido omega 3, 6, 9 y gamma linoleico y 2 ácidos nucleicos RNA que son importantísimos para mantener saludable el material genético dentro del núcleo de nuestras células y que son polisacáridos, que son azúcares naturales que son esenciales para mantener saludable el sistema, el material genético en nuestro cuerpo. Si nosotros vemos la etiqueta de jovial en general, van a ver ustedes todo el contenido, nombramos allí las vitaminas, los minerales, las fuentes de proteína, todos los aminoácidos, pero aquí también, en esta etiqueta usted va a notar por ejemplo, ORAC, NORAC, SORAC y usted va a decir ¿qué es eso? Son combinaciones de extractos de frutas y vegetales ricas en antioxidantes especiales en grupos para neutralizar tipos de radicales libres. Hay por lo menos cinco tipos de radicales libres primarios. Radicales de oxígeno, radicales de ácidos, radicales de carbón, radicales de hidrógeno y de peróxidos, de alcoholes y estos radicales libres requieren antioxidantes especiales para poder ser neutralizados y eliminados de las células de nuestro cuerpo. Hemos creado cuidadosamente en la fórmula del jovial en poner los cinco tipos de antioxidantes para eliminar los cinco tipos de radicales libres primarios que se producen en las células en la producción de la energía. Y esto usted lo va a encontrar las proteínas, las enzimas, los probióticos y también las fibras que utilizamos y los ácidos grasos que contiene nuestro producto en la etiqueta. fíjense ustedes quien aparte de todo esto que ya he mencionado en el jovial protege también de la oxidación cada una de nuestras células. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Lo acabo de mencionar. Hemos puesto en este producto toda la gama de antioxidantes naturales que encontramos en las frutas y en los vegetales y en los germinados para que nuestras células estén protegidas con cuatro mil unidades órax de antioxidantes por dosis en el jovial. Estas frutas, la combinación de 38 frutas y vegetales ricos en vitaminas, minerales, enzimas y antioxidantes. Algunos de los extractos de frutas más poderosos que usted va a encontrar en el jovial y usted puede hacer una investigación. Yo le motivo y le animo a que usted investigue cada una de estas frutas por ejemplo y sus grandes beneficios. Por ejemplo el mangostín, una fruta exótica maravillosa. Hace como 15 días estuve en Honduras y tuve la suerte de que allá estaban en plena cosecha de mangostín. Miren, comí tantos que quedé desintoxicado. Yo estoy seguro que quedé muy desoxidado porque mi hija y yo pasamos comiendo mangostín todos los días, casi los 10 días que estuvimos allá comiendo mangostín. No es una fruta barata, es una fruta exótica que se vende como por 50 centavos de dólar cada una de ellas allá en Honduras. No digamos aquí usted, yo creo que aquí en Estados Unidos ni la encontramos, pero si la podemos encontrar en extractos puros, concentrados, tal como lo pusimos nosotros en el jovial. Otra fruta maravillosa que es una berry de los Himalaya es la goji berry. Goji berry contiene unos extractos ricos en proantocianidinas, en antiocianidinas, en carotenoides, unos antioxidantes maravillosos. También encontramos en el jovial el del berry. El del berry es el equivalente al blackberry, pero no es el blackberry como tal, sino que es una berry maravillosa, rica en antioxidantes poderosos. Tenemos el azaí berry, el bilberry que es el equivalente al blueberry en Europa, el blueberry en Estados Unidos, en América, y tenemos el blackberry, pero estos solamente son seis de los berries que utilizamos en el jovial. Solo los estoy diciendo por referencia. Son frutas costosas, a veces difíciles de conseguir y de consumir todos los días, pero cuando usted consume dos cucharadas de jovial, tiene la seguridad que está llevando los extractos de estas frutas ricas en antioxidantes a su cuerpo, a su célula y logrando los beneficios. Ahora, las personas que me han llamado y me han dicho ¿por qué el jovial es tan bueno? ¿por qué es tan... ¿por qué se siente tan rápido su efecto? ¿por qué uno se siente tan bien desde el primer día que lo utiliza? Y me preguntan ¿por qué? Y la respuesta es esto. Porque como viene cargado de todos los elementos vitales que el cuerpo necesita y todos los antioxidantes pues obviamente que naturalmente lo que usted va a sentir es un bienestar increíble y si usted combina el jovial con el santín dos o tres cápsulas al día el hasta santín nuestro producto estrella como antioxidante es considerado el más poderoso de todos los antioxidantes de la naturaleza ya que es 550 veces más poderoso que la vitamina E y 11 veces más que el beta caroteno como antioxidante otro gran beneficio es que gracias a que en su en su estructura química contiene un ácido graso esencial eso hace que se absorbe 100% a nivel a nivel celular y a nivel de todas las células de nuestro cuerpo incluyendo las células del cerebro las neuronas las del sistema nervioso que son difíciles de llegar a ellas por la digamos barrera hematoencefálica que hay en el cerebro pero este producto es capaz de atravesar hasta esa esa barrera 100% se absorbe a nivel de las membranas celulares mostrando su actividad tanto en las partes lípidas como líquidas de todas las células de nuestro cuerpo ¿cuáles son algunos de los beneficios? miren existen 24 patentes de uso y beneficio del hasta santín para la salud del ser humano vamos a hacer un programa muy pronto solo hablando del hasta santín este producto maravilloso que tenemos en natura que se llama santín si consumimos dos cápsulas al día de santín por un mes podemos elevar las defensas de nuestro cuerpo o sea las inmunoglobulinas de nuestro sistema inmune hasta un 40% y también reduce el estrés oxidativo inmediatamente unos minutos después de consumir usted el santín el estrés oxidativo inmediatamente disminuye en su cuerpo es un poderoso antiinflamatorio natural protege y ayuda a reparar todos los tejidos afectados por la inflamación de nuestro cuerpo aquellos tejidos que han sido dañados y afectados por los radicales libres principalmente aquellos que son mucho más sensibles como son las arterias los ojos el cerebro articulaciones y glándulas de nuestro cuerpo que maravilla todos los extractos de frutas ricas en antioxidantes en el jovial y si lo combinamos con el santín yo les aseguro que estamos logrando una protección celular de nuestro cuerpo de todos esos radicales libres que están allí acumulándose y dispuestos a destruir cada una de las partes de las células de nuestro cuerpo y ocasionarnos inflamaciones y ocasionarnos enfermedades degenerativas a nivel celular si consumimos ya lo leímos esto bueno quiero hablar de un producto adicional que es un gran antioxidante maravilloso que es el Focus 2020 lo menciono así porque estos productos los podemos combinar con el jovial maravillosamente el Focus 2020 es una potente fórmula que combina los nutrientes y antioxidantes más efectivos para la nutrición y la protección de los tejidos frágiles de nuestros ojos y para proteger y mejorar nuestra visión Focus es el mejor producto que se ha desarrollado para la protección de los ojos y de la visión en forma natural ya que combina solo ingredientes puros y efectivos que han demostrado grandes beneficios para prevenir la pérdida de la visión y la aparición de varias enfermedades relacionadas con la oxidación que sufren nuestros ojos a través del proceso de envejecimiento prematuro el Focus 2020 usted encuentra una fórmula sinérgica de vitaminas minerales antioxidantes y ácidos grasos esenciales que juntos ofrecen una potente protección para mantener saludables los ojos y la visión de las personas en todas las edades por lo tanto yo recomiendo el Focus 2020 con el Santin y el Jovial si usted está pensando en proteger y en nutrir todas las células de su cuerpo muy bien vamos a hablar del mejor desayuno que podemos darle a nuestro cuerpo todos los días les mencioné al principio que el mejor desayuno para mí es este al levantarme me tomo dos vasos de agua o una botella de medio litro de agua en ayunas si le pongo un poquito de bicarbonato de sodio o unas gotas de limón la hago todavía esa agua alcalina y va a alcalinizar mi cuerpo y va a activar inmediatamente la eliminación de los riñones y también va a estimular al colon para la evacuación de las toxinas una media hora después yo me hago una ensalada de frutas rica en antioxidantes ahí puedo utilizar las frutas que estén en la estación no importa la combinación de frutas que usted haga todas aquellas que a usted le gusten usted lo puede hacer una buena cantidad de frutas un buen plato de frutas y si usted le pone un poco de miel de abeja la miel de abeja está rica en enzimas digestivas y también es energética la idea es darle a mis células combustible para tener energía inmediato y las frutas tienen esa bendición nos dan energía en 20 minutos después de haberlo consumido porque se digieren rápido pero ven ustedes que yo estoy hablando de frutas solamente no estoy hablando que hay que combinarlo con huevo con café con leche y esto porque si usted hace una combinación de frutas con harinas y con leche y con todo lo demás va a producir alcohol y eso es lo que va a cocreacionar quizás es una producción de alcohol y de intoxicación en su cuerpo pero las frutas solas en 20 minutos se digieren y le dan energía 20 minutos después media hora después de comer las frutas cuando ya le dan energía usted puede hacer su jovial su licuado de jovial dos cucharadas de jovial y allí también le puede agregar una fruta puede ser papaya puede ser banana puede ser fresas mango o la fruta o manzana verde o la fruta que a usted le guste yo lo hago un vaso de almendra de leche de almendra dos cucharadas una fruta o dos frutas las que a mi me guste y lo licuo y lo disfruto pero también le agrego un poco de avena cocinado para darle un poco más de textura y para tener un poco más de fibra y sentirme más saciado o sea bien de que comí entonces hago esa combinación lo preparo así dos cucharadas soperas de jovial un vaso de leche de almendras media taza de avena cocinada y frutas de mi preferencia o de su preferencia usted le pone la fruta que usted quiera prepara ese licuado maravilloso y ténganlo por seguro que eso es el mejor desayuno que uno puede consumir en la mañana cuando usted se acostumbra ya no le da hambre hasta después de la una o dos de la tarde que usted ya va a comer su almuerzo o su comida como dicen en México y no tiene que comer mucho porque usted le está dando al cuerpo todos los nutrientes esenciales que el cuerpo necesita beneficios del consumo de jovial vamos a concluir con esto nos ayuda a vernos bien manteniendo en forma nuestro cuerpo eliminando la gracia y el líquido acumulado en nuestro cuerpo mejorando la apariencia de la piel y mejorando las uñas y el cabello desintoxica y mejora las funciones digestivas y la eliminación de desechos de nuestro organismo nutre reduce la ansiedad y controla el apetito por lo tanto las personas que quieren bajar de peso o que tienen un programa de bajar la grasa del cuerpo y mejorar la figura del cuerpo pues necesitan jovial todos los días activa el metabolismo incrementa la producción de energía y reduce la fatiga en todas las personas que lo utilizamos purifica y oxigena nuestra sangre porque controla los radicales libres protege de los radicales libres y facilita la regeneración celular construye y repara los músculos mejora las funciones sexuales equilibra el azúcar en la sangre fortalece el sistema inmunológico regula el sistema hormonal controla el estrés oxidativo mejora las funciones cerebrales y también mejora la visión alcaliniza y reduce la acidez sanguínea y la lista de beneficios es muy larga tendríamos que hacer un programa adicional para continuar hablando acerca de este maravilloso producto yo deseo que después de esta presentación usted ordene su jovial lo utilice todos los días lo combine con el santín con los omegas o con los productos de su preferencia de natura pero yo le digo una cosa si una persona quiere empezar un programa básico de mejoramiento de su salud debe comenzar por lo menos con estos tres productos siempre estamos aquí para servirle para contestar sus preguntas para ayudarles si tiene algún problema de salud no importa si es crónico si es grave gracias a Dios hemos tenido el privilegio de ayudar a miles y miles de personas en varios países y continuaremos haciéndolo gracias también al apoyo que ustedes hacen al consumir estos productos y mantener este canal activo Natura TV una bendición para cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente programa si Dios lo permite en un principio la creación del padre y del hijo era feo y agua dijo de toda planta que dé semillas sobre la tierra y de todo árbol que lleve fruto y semillas le será de alimento pero con la llegada del pecado se introdujeron alimentos que pervirtieron nuestro organismo y la esperanza de vida comenzó a disminuir el fin parecía inevitable sin embargo la promesa de volver a ese feliz estado aún se mantenía vigente nuestro salvador vino para darnos vida y en abundancia los remedios naturales que nos provee nuestro creador devolverán a nuestro cuerpo la vitalidad que perdimos y nos prepararán para encontrarnos nuevamente con él aprendamos juntos cuáles son los secretos de una vida feliz de una vida feliz